John Silence Radio Hola que tal amigos Esto es John Silence Radio Tenemos un nuevo podcast En este canal Un programa donde vamos a hablar De un remake Que van a hacer para este año Ya está listo más bien para su estreno En el 2019 Y es el remake de Pet Sematary O Cementerio Maldito Que la traducción sería como Cementerio Maldito O sea que según está mal la letra Y tenemos de invitado A Joe Wolf que es uno De los grandes compositores del canal Y que muchas veces Empleamos melodías O canciones que él ha diseñado Precisamente ahorita tenemos una de fondo Y le damos la bienvenida A este programa Hola a todos ¿Cómo están? Y entonces vamos a hablar de esta situación De cementerio de animales Pues ¿Cómo podemos empezar? Podemos empezar hablando de Stephen King Muchos de nosotros Conocemos O nos gustan las novelas Y las películas Basadas en este En las historias de Stephen King Muchas de estas películas Han sido agridulces Han sido buenas Han sido malas Otras han sido Muy malas Como fue el caso de Tommy Knockers Pero Particularmente Creo que Stephen King Tiene muy buenas historias Que pudieran ser llevadas De una manera Muy impactante Al cine Pero no ha sido así Para mí la única Que ha sido De las mejores cintas De cine de terror Basadas en la novela de Stephen King Ha sido Resplandor Y pues Paradójicamente Esto no le gustó a King Y para más paradoja Los últimos remakes De sus películas King los ha apoyado mucho Pero han sido terribles Pues parece ser que Este señor ya le está dando Demencia senil O ya Este Está perdido por el dinero ¿No? Porque Pues Tenemos por ejemplo La de It Que fue muy esperada Que Andy Muschietti Anda en la luna Anda Caminando sobre nubes Pensando que Que la película de terror Más vista de todos los tiempos Fue porque Él la diseñó Porque él trabajó en ella Y no fue así Realmente fue porque Es una historia De Stephen King Muy famosa Y muy esperada Por todo público Pero a mí no me gustó Podrán decir lo que quieran todos Pero a mí se me hizo Una película de risa ¿Tú qué opinas Joe Wealth? Bueno A mí tampoco me gustó Esa película Creo que ya la hemos platicado Pero a mí me gustaría Saber más bien A ti que te pareció La adaptación ochentera De esta historia El cementerio de mascotas Porque en base a eso Puedo darte otra opinión Pero dime ¿Te gustó? Bueno es que vamos a llegar Al cementerio de mascotas Pero estamos hablando De las De lo que ha pasado Últimamente Con Stephen King Sobre también Por ejemplo El gran fracaso Que fue la torre oscura Que es una saga Pues De por sí Voy a la enredosa Y muy larga Y fue muy mal adaptada Es que precisamente Lo que comentas De que La 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 película Que Fue El resplandor Fue una película Dirigida por Stanley Kubrick Muy buena película Pero que Stephen King No le gustó Y de hecho Estamos hablando De Stanley Kubrick O sea Un super director ¿No? Y no le gustó Y sin embargo Parece que otras adaptaciones Bastante bizarras O Se puede decir De baja calidad Si le gustan Pero Yo creo que es por el grado En el que De 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 Que él se involucra En las En las En las producciones Por eso les da su visto Bueno porque él está ahí Entonces Se podría decir Que el del mal gusto Es Stephen King Eso siempre se ha sabido Que Stephen King Es de muy mal gusto Tiene Es que miren Hay personas Que endiosan A los A los artistas Las personas Tienen lados positivos Y lados negativos Stephen King Tiene un lado Tan positivo Que lo ha vuelto Uno de los Escritores más Millonarios Más prolíficos Y que más Este Libros Saca al año Y unos Librazos Además O sea que el señor Trabaja mucho Y tiene Grandes momentos En los que Su trabajo Brilla demasiado Es muy bueno Y nos ha traído De las mejores Películas de terror Que existen Pero en todas ellas Ha habido Sus resbalones Bizarros Ya hemos hablado Por ejemplo En el caso de It Que salen Con lo que pasa En las cloacas Ni al caso Al final Que matan A It O que creen Que lo mataron Y que Previo a eso Que pasa algo Que no tiene caso Y ya saben De lo que hablo Quienes conocen Estas novelas Pero Si yo creo Que Stephen King Tiene mal gusto Y que Además La mayoría De sus historias Hay un punto En que se hacen Demasiado bizarras Y a veces Hasta tontas Pero Muchas Son muy gloriosas Son muy brillantes Y por supuesto Que es más pesado Y es más fuerte El lado positivo Que tiene King Pero si Pareciese que A él le gustan Las malas adaptaciones De sus historias Yo creo que No es Bueno si Es que lo que pasa Es que Él se involucra En las producciones O sea Y en el caso De Cementerio de Mascotas Él estuvo En la producción Ahí estuvo Estaba Porque le quedaba Cerca de su casa Entonces por eso Le gustó Pero lo que está pasando Últimamente Pues si es Producto precisamente De este boom Comercial Y como ha cambiado La industria En estos años Bueno es que yo Pienso Antes el cine Se hacía Por amor al arte Si pegaba La película Bien Si no Tampoco les importaba Demasiado Y por supuesto Que se gastaba Menos dinero O parecía Que se gastaba Menos Y no andaban Regateando O cancelando Películas Porque iban a salir Demasiado Caras Y los productores Y los directores Hacían su trabajo Y no estaban Presionados Por Tratar de abarcar A todo el público Que la película No fuera Restricted Por ejemplo Antes grababan En 35 milímetros Y las películas Que son grabadas En este formato Se ven un poquito Más profesionales Más auténticas Ahora Graban en pantalla Verde Y no obstante Que casi todo Lo que sale Es falso Graban en un formato De cine Más barato Por ejemplo Las películas De Netflix A mi me parece Un gran ejercicio De creatividad Hay muy buenas Pero todas Parecen video home Porque los graban En formatos baratos Y la película Se ve vulgar Se ve sin sentido Se ve sin alma Se ve sin profundidad Y a eso Aúnale Todo lo que usan En pantalla verde Que es un 90% De todos los efectos Especiales Que antes Contrataban artistas Para hacer muñecos Para hacer títeres Para hacer robots Y pues ahora Ya no Si de hecho Pero yo creo que Yo creo que antes También les importaba Perder dinero Lo que pasa Es que ahora La industria Es más grande Y el público Es más grande También y más exigente Entonces Ellos Gastan Invierten Porque son empresarios En hacer un producto Que lo consuma Mucha gente Entonces Eso hace Que ya Las historias No pueden ser Tan oscuras Como son Porque ya no puede Haber un niño Por ejemplo Ya no las puede Haber un niño Entonces están perdiendo Ahí público Y ellos quieren No quieren perder Quieren ganar Y lo que comentas Tienes razón Por ejemplo En la 1 El niño Para poderlo hacer En la película Incluso hicieron Un robot Para que Algunas escenas De Cage Las dijeran Con un robot Imagínate Bueno estás hablando De Pet Samatari La previa La ochentera Esa fue En 1989 El niño se llama Gage Gage Verdad Y Les voy a hablar Un poquito Sobre la ficha De esta película Se llamó El cementerio viviente En otro lado Le pusieron Cementerio de mascotas Y aquí en México Se llamó Cementerio Maldito La dirección fue por Mary Lambert La producción por Richard Robinstein El guión lo hizo Stephen King Basada en la novela De Stephen King La música Elliot Goldenthal La fotografía Peter Stein El montaje Michael Hill Y el vestuario M. Stewart Protagonistas Dale Mikit Fred Wiggen Dennis Crosby Y Brad Greencaste Miren La llevó a cabo La productora Paramount Pictures De manera extraña Las películas De las que estamos hablando En su momento También parecían Video Homes O sea Tú Antes veías Cementerio de animales Y tampoco Se veía con La calidad De una película Bien realizada O sea También era una película De bajo presupuesto Bueno Esta película Stephen King Les dio la dirección A 2019 O 89 No 89 A George Andrew Romero Que es Único En las películas de terror Y en especial De los zombies Nada más que Él tuvo que renunciar Al proyecto Porque estaba muy ocupado En esa época Entonces Incluso cambiaron De productora Y por eso A lo mejor La película Bajó un poco De calidad Pero Stephen King Estuvo muy involucrado Él pidió que se grabara En Maine Y él vivía muy cerca De las locaciones Entonces Él Él iba mucho A supervisar Un poco A ver Por extraña razón Podría ser Que alguien No conozca Esta historia O no la recuerde bien Entonces Vamos a hacer Un marco En referencia A ella Pero Después De estos comerciales John Silence Radio Estamos de regreso Les quiero hablar De esta historia Ustedes me han escuchado Mucho hablar de It La novela de It A mí me encanta Se me hace muy rica En muchas cosas En la parte Que parece una investigación Es una muy buena novela Pero yo creo que La novela que más Me ha dado miedo De tantas que he leído De Stephen King Y por tanto Debería ser mi favorita Aunque se disputa Con It Es Cementerio de Mascotas Que es este libro Cementerio de Animales O Pet Se Matar Y como le quieran decir Porque Este libro Trabaja Un miedo Muy trascendental En la raza humana Que es el miedo A la muerte Es una cuestión Muy complicada Porque la historia Terrorífica Se desarrolla En gran parte De un tercio Del libro Hacia el final Más de la mitad Del libro Te hablan De la familia feliz De Lois Creed Que es un doctor La historia Nos narra La historia De una familia Este que es Luis Es Rachel Su hija Ellie Que es una niña Como de 12 años Y Gage Que es un niño Muy pequeño Como de 3, 4 años Que se mudan A Ludlow Que es un pequeño pueblo Por donde pasa Una carretera Muy peligrosa Donde van camiones De carga De estos que parecen Transformers A toda velocidad Y en ese lugar Donde ellos viven Existió un cementerio Mi'kmaq De una tribu De unos indios Que creían Que poseía Cualidades mágicas Ese cementerio Con el tiempo Pues fue abandonado Por los Mi'kmaq Después se fundó El pueblo de Ludlow Y las personas Descubrieron Que lo que enterraban En ese lugar De alguna manera Regresaba de la muerte Pero no igual O sea Eran entidades malignas Y la historia Te va contando Poco a poco A través de los relatos Del vecino de Luis Que por cierto Les llevó a cabo El señor este Que hizo De Herman Monster Ah ok No me acuerdo Como se llama Ahorita te voy a decir Se llamaba Fred Wine Y él llevó a la vida A Jude Crandall Y él les va contando Poco a poco Son pueblerinos Entonces Tras una cerveza Tras otra cerveza Medio le va Soltando la verdad De que se llegó A enterrar en algún tiempo A personas En ese sitio Y cuando Jude Le cuenta La historia Sobre las personas Que entraron ahí Es realmente terrorífico Y el libro Te va capturando Y se va haciendo Completamente escalofriante Hasta llegar a una escena Muy cruda Y muy difícil De haber pasado En el cine Incluso de digerirla Después de haberla leído En el libro Que es No la digas Que no es spoiler Pues es un spoiler Pero ya todo el mundo sabe Porque ahorita vamos a hablar También Del por qué Esta nueva cinta Va a ser un fracaso A lo mejor no es fracaso Tal vez no Pero yo creo que sí Porque es trascendental Y es muy intenso El momento En que Gage Es atropellado Por un camión Por Optimus Prime O sea Ese niño Está persiguiendo Un papalote Que en el libro Nos explican Que es como de un cuervo Pero En la película No se ve así En la del 89 Pero corre hacia una carretera Y su papá No lo alcanza A sujetar Se da cuenta Que él ya va hacia la carretera Ya muchos metros atrás Y el papá corre Para intentar agarrarlo Y en el libro Te explican Que él alcanza A sentir la ropa Del niño O sea Con sus manos No lo logra sujetar Y frente a él El niño es arrollado Por un camión De estos gigantescos Y te narran todo Así casi casi Tuvieron que ir Recogiendo Cada parte del niño Porque quedó hecho pedazos En la carretera Planchado Horrible En su velorio Lo tuvieron que coser Y se pelea el papá Con su suegro Porque su suegro Llega a decirle Que jamás cuidó De su familia Porque su suegro Nunca quiso a Luis Y se cae el féretro Y se alcanza a ver Un poco el niño Y la gente alcanza A ver al niño Completamente desfigurado Entonces es una escena Muy fuerte Y perturbadora Pensar en ese pequeño niño Que era tan lindo Y que era tan inocente Perder la vida De esa forma En el nuevo remake En la nueva cinta Que va a salir En 1989 Ya no se muere Gage Como Georgie Que tampoco Que desapareció Si que manejaban Que había desaparecido Ya no se muere Gage Por lo cual Yo estoy pensando Que ya no va a ser Restricted O sea que Va a ser otra cinta De estupideces Como fue It De risa Y la que se muere Es Ellie Que pasa Ellie está en la edad De ser Elmira Es una niña Chocante Y odiosa No vamos a sentir ¿Quién es Elmira? Elmira es la hija de Elmer Que sale en los Tiny Toons ¿Te acuerdas? Y que es una chamaca Odiosa Que se la pasa Abrazando a todos los animales Y con una voz Tipluda Y así se me imagina Ellie Y Ellie siempre Nos cayó mal O sea los que conocen El libro La historia Ellie no causa Ningún tipo de sensación De empatía Es más Tal vez hasta quisieras Que la atropellaran O sea hubieran atropellado A esta chamba Habladora Porque además Ellie es muy habladora Y muy gritona Y muy chillona Por lo tanto Por supuesto Que no va a ser El mismo efecto De la muerte de Gage Que Gage Desde el principio Del libro Era una ternura total Incluso en la película También Y yo siento Que ahí se están Restringiendo un poquito En la cuestión Emocional Y psicológica Del impacto Del impacto De la muerte de Gage Por lo cual la película Ya no va a ser restricta O sea yo ya percibo eso ¿Sabes que ya ninguna película Es restricta? Bueno suspiría Si lo fue Bueno y también Hellboy va a ser Pero Para empezar Desde esa Cuestión tan delicada Se crea una fisura En Cementerio de Mascotas 2019 Una fisura Que ya no vale la pena Que ya no va a poder Recuperarse Claro Aunque Están cambiando el argumento Digan lo que quieran Lo que digan Pero yo estoy seguro Que Stephen King Va a decir No que estuvo bien Ya dijo Ya ves Bueno porque es una historia Que a él no le gusta Y además le va a caer Mucho dinero No le gustó Es una de sus historias Más oscuras Y él Solamente la publicó Porque Tenía que publicar algo Y no tenía nada escrito En ese momento Y dijo Bueno Lo sacó del cajón Donde ya lo había Casi olvidado Y entonces Por eso fue que se publicó Esta novela Pero a él no le gusta Entonces nuevamente Tenemos los malos gustos De Stephen King Porque es una de las mejores Novelas que tiene Y casi no la publica Es una historia de zombies Pero casi no son los zombies Como los conocemos Que salen en masa Persiguiendo a la gente Además Maneja algo Que reiterativamente Él Él escribe Y es sobre Las criaturas El guéndigo Las criaturas Místicas Míticas Mitológicas De las culturas Amerindias Que es el guéndigo En el trailer Podemos ver Que se ve el guéndigo En la película De 89 También se alcanza a ver Pero Solo hacen un cameo Hacen como Pero de hecho En el 89 No lo mencionan Porque Se supone Que le da Una cuestión De más misterio Aunque en el libro Si Pero en el 89 No mencionan Que es el guéndigo No No lo mencionan Pero si como que lo ven Ajá Como que lo ven Pero es como raro Porque lo ven Y es como el reflejo De ellos Es algo muy extraño Ese instante Ese espíritu Es un espíritu Caníbal No Bueno el guéndigo Es muy difícil De describir Porque tiene Diferentes Versiones Entre ellas Se habla Que es un guardián Protector De los bosques De la naturaleza Se supone Que cada que Hay un desorden Ocasionado Por los humanos Donde están alterando La naturaleza Del lugar Ese espíritu Entra Pueden ser En personas O en animales Y tienen una cuestión De canibalismo Entre ellos Como para Para matar Y que se acabe Ese mal Que está destruyendo A los naturales Es algo así También es la llamada Atávica O sea por ejemplo Cuando tú vas al bosque Acaba de venir Un wendigo Cuando tú vas al bosque Y sientes esa grandeza De los bosques Y ese miedo Hace lo desconocido Algunas personas Desarrollan Una patología Como psiquiátrica En la cual enloquecen Que le llaman La llamada Atávica Y que también A eso le llaman El ataque Del wendigo Pero Si La leyenda Como tal Del wendigo Está relacionada A que Él llega Él no es bueno O sea Él lucha Por la naturaleza Él no No tiene Una cuestión Lógica O ética Humana Si está la tribu Haciendo algo Incorrecto Él llega Y contamina El sitio Y efectivamente Puede haber Canibalismo Eso fue lo que pasó Cuando estaban Empleando El cementerio Micmac De forma Inadecuada El wendigo Ahora si Que como que Se apoderó De él Y la gente Que revivía O que nacía De él Ya eran malignos Estaban como Poseídos Eran malos Si era Solo un cascarón El cuerpo Pero en realidad Estaban poseídos Por el Tú lo podrías ver Y decías Ay es la persona Que enterramos Pero ya no era Esa persona No es como algo Son muy violentos No Son muy violentos Pero además Están locos Porque Por ejemplo Ahí narran la historia De un chico llamado Timmy Baterman Su padre estaba Muy muy emocionado Y estaba muy orgulloso De él porque había ido A la segunda guerra mundial Pero desgraciadamente Cuando regresa Ludlow Pues ya regresa En un féretro Regresa Muerto Incluso en los diarios Dicen Que él había muerto Y todo en el pueblo Sabían Y de pronto Lo empiezan a observar Pero lo empiezan a observar Caminando sobre la carretera Con una sonrisa Eterna en su cara Persiguiendo a las mujeres Que salían a tender La ropa de sus casas Sonriendo Como un loco Entonces la gente Ya sabía Que en el cementerio Mi'kmaq Revivía Se podía revivir A los muertos Y la gente del pueblo Supo Que el padre Que no podía aceptar Que había muerto Su chico Llamado Timmy Lo había vuelto Lo había subido A enterrar ahí Al final Los hombres del pueblo Lo encierran en su casa Y lo queman Y junto a su papá Porque el mismo Timmy No deja salir a su papá Cuando empieza a quemarse la casa Es una entidad maligna Y esa parte Que te explican De la historia de Timmy Es una de las mejores Narraciones Yo puedo decir Que casi de toda La bibliografía De Stephen King Ese pequeño cuento De la narración de Jude Donde te explican Cómo regresa la vida a Timmy Y cómo tiene una interacción Con el poblado Es muy, muy, muy de terror John Silence Radio Esta novela de verdad Es de terror Terminas así Lleno de miedo No sé por qué Tiene algo especial Bueno Desde la inspiración De Stephen King Precisamente de una época En su vida En la que sí tuvo Este contacto Con la muerte Y que precisamente Yo creo que por eso Él no le gusta Porque le recuerda Tal vez malos momentos Y sí realmente Es muy, muy oscura O sea Dicen que precisamente No Es una historia Que no tiene Un final feliz Y que nunca aparece No se compone Sino que cada vez Empieza a volver más Y más oscura ¿No? Por eso como que Les genera una sensación A la gente Como de Perturbación Otra parte importante De un personaje De esta novela Es este Rachel Que es la esposa Del doctor Lois Creed Rachel está traumada Con la muerte Y con las enfermedades Porque tenía una hermana Que tenía una enfermedad En la columna vertebral Y esta hermana Estaba deforme Y estaba como loca Y Rachel la tenía que cuidar Cuando era niña Esa parte también Es muy terrorífica Cuando ella cuenta eso Y la actriz que Que lleva la vida A la hermana En la versión del 89 Se ve terrorífica Sí Y la nueva versión También se ve como igual Como que la calcaron Creo que en el 89 La supieron hacer muy bien Este sí Esas escenas De la niña cuidándola Y ella así Como poseída ¿No? Tenía dolores muy fuertes En su espalda Pero sí Incluso la imagen De esa mujer Así enferma En la cama Revolcándose Es una imagen Que es muy reiterante En mi cabeza De mi niñez Así de cosas Que me daban miedo ¿No? Ver esa escena Cuando salía la hermana Toda enferma Toda chueca Toda fea Se llamaba Zelda La hermana Entonces la mamá La esposa De Lois Creed Que es el doctor El protagonista Pues tiene pavor A la muerte Entonces por ahí Imagínense lo que sintió Cuando se murió Gage Y todo lo que ella Los cuidó Para que no aconteciera Y de pronto Pues se muere Gage Pero otra cosa Importante Que ahí fue como un bajón Algo que no me gustó Cuando Gage regresa De la muerte No da miedo O sea Es como un choqui Sale con su trajecito Así Y matando gente Y creo que la imagen Del niño zombie Ya fue como que Ya no Ya estuvo de más Ajá Realmente Cuando ellos regresaron Como zombies Ya fue El desenlace De la historia O sea Lo más terrorífico Fue todo Lo que precedía A ese momento El preámbulo El preámbulo Y ver al niño Chucky No daba miedo O sea Si los productores Los directores Piensan que esa es La parte terrorífica De la historia Esa no es Ni lo fue ¿Qué opinas De Churchill Zombie? Del gato George Se ve más bonito En esta nueva adaptación Del gato George Se parece a It Al Pennywise De 2017 Un poco Tiene como Las orejas picudas No se que tiene De It Pero tiene los ojos Si tiene algo de It Incluso pues Nuevamente tenemos Gente trabajando aquí Que trabajó en la de It El mismo El trailer se ve Si las escenas Muy parecidas A las de It Las tomas aéreas Como tipo Stranger Things Si 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 Y luego la escena Esta del ático Digo del Del este Sotano Muy parecida Bueno Si no Si el niño zombie Pues como que estuvo de más Pues la niña zombie Va a estar peor O sea No le veo sentido A esa parte de la historia Que ya es el desenlace Cuando ellos llegan a hacer La matazón No es la parte Si tu lees la novela Terrorífica No es el nudo Ni tampoco es el clímax Es el desenlace Sabes una cosa Que yo pienso He oído a veces Que la gente se aburre Leyendo a Stephen King Algunas personas Dicen que le da Muchas vueltas A las cosas Para poder contar algo Y si es verdad O sea Como que se mete mucho En el personaje En su psicología Pero yo creo que Ese es el preámbulo Que él utiliza Para que te de miedo Realmente De lo que O sea Para que la historia Te amarre Entonces yo creo Que en esta época Lo que están buscando Precisamente son escenas Como de acción Que te asustan Como screamer O sea que Así screamers Y no es Y no es eso el terror No es eso el terror De Stephen King Es como Su terror es más tétrico Es más hacia el pasado Cuando él se empieza A remontar hacia el pasado Es cuando te da más miedo Sus narraciones Sí Y te da miedo Porque son muy Este Él tiene mucha empatía Entonces son Son historias Y son una forma De narrar Que parece que es real O sea Maneja olores Marcas Maneja objetos Que tú conoces Y lugares Que tú conoces Y habla de la carretera Y va poniendo el radio Y encuentra una estación Evangélica O sea cosas así Que increíblemente Son reales Pero que él Lo maneja en un cuento ¿No? De terror Ficticio Pero hay que aclarar nuevamente La parte de la historia Que es el clímax Es la muerte De Gage Y el desenlace Es cuando ellos Regresan zombies Porque ya nada más Llegan a matar a todos Y ahí se acaba O sea se acabó O sea No hay más cuerpo Al final George mata A Yu Digo George No George no mata a nadie Gage mata a la esposa De Yud Y a Yud Y luego mata a su mamá Eli se salva Porque Eli la mandan Con sus abuelos Entonces Eli se salva Mata a los vecinos Mata a la mamá El esposo agarra a la mamá Bueno Mata a Gage nuevamente Agarra a la mamá La va a enterrar Y regresa a la mamá Y el esposo la ve A Rachel Y se besan en la boca Ah si Y termina que ella dice Amor mío Ahí acaba la novela Entonces realmente Esa no es la parte Central de la historia Y pareciese que lo quieren manejar así Ahora también viene el trailer Que manejan que los niños Tenían como una especie de Ritual De ritual En el cual iban a enterrar A sus animales Iban con máscaras de animales Y así como tocando tamborcitos Yo eso no me acuerdo De la novela Eso no pasa Pero a mi si me gustó Me gustó Me gustó El arte Era interesante Estaba interesante Y como que Como de estudio Ghibli Ajá Si a mi si me gustó eso En la nueva película La mono no que inizaron Si Y eso me agrada Pero Pues no se Lo demás Miren No es que critiquemos Y que digamos Ya es una porquería O sea Y mucha gente nos dice ¿A poco tu diste un peso Para hacer la película? O sea Podemos criticarla Porque Es un material público Y somos fans De Stephen King Yo no confío Ya en el cine En el cine comercial Yo no confío Este año Me gustó mucho Suspiria Pero no fue comercial No por eso Me refiero Un par de años atrás Me gustó mucho La bruja Y no son películas Comerciales Entonces seguramente No Esto algo No me va a gustar Para empezar Que Que no se haga muerto Gage A quien le quieren Ablandar el corazón A quien le están cuidando Las emociones Es una película De horror ¿Qué voy a sentir Feo porque se muera Gage? ¿De qué se trata Esta situación? ¿O no pudieron ser Capaces de De poner eso En el cine? ¿Tú qué opinas? Yo opino que Cuando una persona Está a cargo De un proyecto Artístico Importante Bueno Cualquier proyecto Artístico Y que además Precede de algo Que ya Que ya tiene Historia Cimentada Yo creo que A veces se le facilita Poner su Su parte Y decir Si esto es la historia Pero esto es lo que yo Quiero aportar a la historia Entonces yo creo que Eso pasó Quizá Que quisieron Como que darle Un estilo nuevo Un aire nuevo Y pues cambiar Estas cuestiones Y como También lo Les pasó en IT Que también Es una situación Comercial Para que Lo pueda ver Más público Pero Yo creo que A las personas Que hemos leído Los libros Pues no De por sí Siempre una adaptación A la película Es distinta Pero pues Que te cambien así Personajes Es algo muy Muy feo A mí no me gusta Vámonos a unos comerciales Y regresamos John Silence Radio Bien Otra cosa Que es Hacer políticamente correctos A los personajes Políticamente correctos Según que Como Víctor Pasco ¿Te acuerdas La imagen de Víctor Pasco Del chico que Cuando Cuando Luis Creed Entra Porque cuando Llegan a ese pueblo Ah claro Claro Luis Creed Empieza a trabajar En la universidad ¿Estás de acuerdo? Su primer día De la universidad ¿Qué es lo que sucede? Atropellan a un chico Ajá Y él lo atiende ¿Y te acuerdas Esas escenas? Sí Eran muy feas Claro O sea eran muy terroríficas Y cuando él salía De fantasma Era otra cosa En el sueño Bueno Él pensaba que lo veía En un sueño Hasta que vio que tenía Los pies con lodo O sea que realmente Si caminaba Hacia donde le decía Era terrorífico verlo Sí Y usaban un efecto Tan sencillo Que era solo un fate De aparición Cuando él salía Pero el maquillaje Era increíble Y además Hay una anécdota De que La producción Cuando este chico Tenía que comer Nadie se quería sentar A su lado Porque le daba Mucho miedo Y él no se podía quitar El maquillaje Porque era un maquillaje Muy complejo ¿Ya viste quién es El nuevo Víctor Pascow? No Es un actor Afroamericano Ah Entonces Esta clase De De cambios O sea Si realmente Ya estuviéramos En una sociedad Donde todos Somos iguales Y donde ya no existe Racing Mesa Ya o sea No estarían obligando Los cineastas A sí mismos O ellos O alguien No sé Su moral O su moral A estar poniendo Personas afroamericanas Hasta en la sopa O sea No es racismo Pero el personaje No era afroamericano San se acabó Bueno lo que pasa Es que Estados Unidos Está muy sensible En ese aspecto ¿No? Porque pues si hubo Mucho racismo De hecho Stephen King Lo vivió Y lo plasma Mucho en sus novelas ¿No? Pero del lado De los racistas Claro Claro O sea No porque él fuera Afroamericano ¿No? Pero entonces Como que Están muy Esa sociedad Está muy sensible A eso Y pues Es parte De su historia Entonces hay que Pues sí Pero ahora Tienen que estar Cambiando a todos Ya está un Spider-Man afroamericano Hicieron O sea No estoy de acuerdo Porque los personajes Fueron diseñados Con una finalidad Y de una manera En un contexto Es que el arte No es políticamente correcto No sé Quienes rayos Tiene en la cabeza Esta idea O sea Si ahorita yo hago Algo horrible Una pintura De un destripado Y se me ocurre Que es afroamericano No es que yo sea A favor del racismo O a favor de la esclavitud Es porque yo lo quise así Porque soy artista Y así me nació Y el arte No es políticamente correcto El arte es arte Y ya Entonces Pero es que estamos hablando De un No estamos hablando De arte como tal Sino de un producto Esa es la Esa es la diferencia Y a lo que yo me he aferrado A seguir viendo El cine Como el séptimo arte Cuando ya no es así O sea Cuando las películas se hacen Para ver cuánto dinero obtienen Es una Cosa muy triste Miren La hayan hecho un churro Como pasó con La haya hecho El indio Fernández La haya hecho Steven Spielberg La haya hecho Andy Muschietti Todo el mundo va a ir A ver Cementerio de Animales Todo el mundo va a ir A verla Y la película va a ser Un exitazo No por los absurdos Y ridículos pensamientos Del director Sino porque Es una novela Es un icono Es un icono Del cine Bueno más bien Es un icono Del terror La historia De Cementerio de Animales Y es una novela Que a mucha gente le gusta Y por eso van a ir A ver la adaptación Y que se Que se Se les olvide La beatificación Y la santidad A los productores Y directores Ellos no hicieron nada O sea Lo que hayan logrado O lo que hayan arruinado La película Ya venía Garantizada La audiencia Claro Porque ya tiene una historia El escritor Y un prestigio Nuevamente O sea No es por allá No es porque Por el talento De ellos Pero ya que tenían eso Pues se hubieran esforzado Para ponerse al nivel O sea Como se atreven A cambiar La muerte De este niño De Gage O sea Es la parte Es el eje central De la historia Incluso mira Si tú tienes Un termómetro Emocional Por así decirlo Tú estás leyendo Toda la novela Y la muerte de Gage Es la parte más perturbadora Es una de las partes Más horribles A todo mundo Le Le hace sentir algo Ver que atropellan A un niño tan pequeño Y tan indefenso Y tan horrible Y todo lo que Lo que rompe eso La familia Lo que desencadena La depresión O sea De ahí Entonces Luis empieza a tomar Malas decisiones Terribles decisiones Los hijos Se quieren de la misma forma ¿No? Pues seguro va a sentir Lo mismo porque se muere Eli Pero no nosotros Ya no es lo mismo Que tú veas morir A Elmira A que veas morir A Gage Pero bueno Esperemos Le vamos a dar la oportunidad La vamos a ver No se ve algo muy destacable Aunque la fotografía Está muy bien elaborada No se nota intensa Ni pasional Se nota Comercial Comercial y al nivel No sé Yo creo que me emocionó Más el trailer de Chucky Y eso que yo no soy Fan de Chucky A mí Chucky Se me hizo una basura Conforme iba saliendo Una nueva entrega Se me hacía cada vez Más basura Pero aún así Se ve como más intensa Se ve como más interesante Esta película Tiene su lado positivo Me parece que va a estar Un poquito Más Relacionada A la cuestión Del Wendigo A la cuestión De la explicación De quién es esta criatura Y eso se me hace muy padre No se escucha en ningún momento Los Somormujos Que son una clase de patos Que cantan cerca De Ludlow Y que su sonido Es como una risa Que también es muy importante En el libro Aquí en el trailer Nunca se escuchan Pero seguramente Van a ampliar Situaciones así El actor Que va a ser Luis Me parece que es Dave No, 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 no Jason Clark Perdón Como que no O sea Se me hace una persona Como que no sientes La empatía De que Él va a ser De que Él es el doctor Luis En la del 89 Se ve muy joven Aquí no se ve tan joven Por lo cual En la del 89 Le crees tanta tontería Que hace En la película Aquí como que no Dices Este Te va a caer mal Ajá Es un idiota Pero en la otra Se lo crees Porque se ve muy joven ¿Tú qué más opinas Al respecto? Pues a mí Se me hace interesante La inspiración Que tuvo Stephen King ¿En qué se basó? Él se basó En que En la década De los 70 Él regresa A su universidad Donde él estudió Para poder dar Un poquito De lo que Él recibió Ahí Entonces Ellos se mudan Él se muda Con su familia A una casa Que está muy cerca De una carretera Donde también Hay un cementerio Entonces A su hija Naomi Se le muere A su gato O sea Casi casi Le pasó todo ¿No? Entonces Este Él se basó En eso En esas experiencias Reales que tuvo Para poder escribir Esta novela Entonces Eso se me hace Interesante Por lo que Tú decías De que Él tiene Esta capacidad De Pues de Adentrarte Adentrar a su público En su mundo ¿No? En las cosas que ha vivido Y además De una manera Muy cotidiana Entonces Yo creo que En eso Se basa su terror Y lo hemos visto En otras novelas Obviamente Los escritores Escriben Lo que les ha pasado ¿No? Por ejemplo Él también fue Atacado por las Sanguijuelas Como en la novela Del cuerpo Y entonces Así varias cosas Le han pasado ¿No? Entonces Esa historia Se me hizo En particular Interesante Esto es lo que Ahorita pensamos Del trailer Por supuesto Que vamos a ir A ver la cinta Me parece Un momento Muy importante Dentro De Pues de todo El ambiente Terrorífico Del cine ¿No? Pero esta es mi percepción Recuerden Yo siempre soy honesto Mucha gente Mucha gente se emociona Y mucha gente Ve las cosas De una forma Muy positiva Nuevamente Yo les cuento Yo siento Que se rompió El eje De la cinta Que le dañaron La parte Interna Que Es lo que La hace moverse ¿No? A la novela Y en la cinta Pues esta parte La tiene rota Desearon Cambiar los personajes Modificar papeles Y pues ya vamos A ver que sucede Pero si quería Hablarlo con ustedes Porque muchas personas Me han dicho ¿Tú que opinas Del trailer? ¿Tú que opinas De esto? Esta es mi opinión Y yo quise invitar A Joe Wolf Porque él siempre Tiene información Pues como Ahorita acabamos De escuchar Información Que cura Tiene información Muy interesante Al respecto Y algunas Cuestiones Anécdotas De hecho Perdón Hay una anécdota Que Stephen King Hace referencia En el libro A los Ramones A este grupo De Punk Y en la película Del 89 Este Bueno Eso les gusta Le gusta mucho Al grupo Y hacen el tema Para la película Y además Cuando el trailero Atropella a Gage Él está escuchando Una canción De Ramones Entonces No sabemos Si en esta nueva película Los dejen totalmente Fuera O hagan un pequeño Una pequeña referencia A ellos Es que lo que parece Es de que los directores No tienen la más remota idea De estas cosas O sea parece Que no leyeron la novela Realmente parece Que no lo hicieron Si no No hubieran hecho También en la novela Hablan de Cuyo De Cujo Pero en la película Del 89 No lo pudieron mencionar Porque la otra compañía Tenía los derechos O sea Paramount hizo Esta película Pero no tenía Los derechos De Cujo Pero si habla Este Su vecino Le cuenta que En otro pueblo Un perro Le cuenta a Luis Que un perro Este Contrajo Contrajo La rabia Y mató A gente Entonces Hablan de Cuyo Porque a Stephen King Le gusta hacer mucho eso Como que mezclar Sus Sus personajes Como pequeños Nada más referencias Incluso también El poblado de Ludlow Tiene referencias En otras novelas No se desarrollan Más historias ahí Pero si tiene Si hablan de él No es tan importante Como Castle Rock Por ejemplo Ni como Derry Pero en Derry Por ejemplo Solo se desarrolló La de It Pero si tiene alguna Relación con Atrapasueños Me parece que Incluso en It También Hablan de Ludlow O sea Tienen que pasar Por Ludlow Para ir A Terry ¿Quién pasará Por ahí La novia La esposa de Bill No creo que En ese momento Estaba hablando Ben Y creo que Lo dice previamente A que él vea Pennywise Ya cerca de Cuando lo ve En la carretera Ah ok Que va en su carro Y le pareció Haberlo visto No sé Sigo pensando Que Pennywise Es una gran Este Es un gran personaje Pero también creo Que esta novela De Cementerio de Animales Tal vez no tiene Grandes personajes Pero si tiene Una gran historia Muy perturbadora Y que te deja Pensando por mucho tiempo Y te tardas mucho En digerirla Y te ocasiona Que se avive Uno de los Miedos Más profundos Que tenemos Todos los humanos Que aunque el más valiente Diga que no Todos tenemos miedo Y tenemos Mucha curiosidad Y mucha aversión Sobre todo Al momento en que Se lleve a cabo Nuestra transición Nuestra muerte Ese es un tema Muy recurrente En esta historia Es uno de los temas Principales La muerte Y la concepción De la misma De las diferentes personas John Silence Radio Algunas personas piensan Que esta novela Es una gran lección De vida De Stephen King En la que Nos enseña Que la vida Está compuesta De ciclos Y que los ciclos Cambian No obviamente Se cierra un ciclo Y empieza uno nuevo Y entonces Creo que La historia Y lo que los personajes Viven Hacen referencia A eso Entonces si Como tu dices Te deja mucho Pensando Es que en el fondo Ellos no pueden Aceptarlo O sea Ellos han luchado Mucho por una vida Perfecta Desde la muerte Del gato Que la niña Se fue de vacaciones Y que como es Una berrinchuda Horrenda Luis no sabía Como rayos Iba a explicarle Que había muerto George Además de que Ella tenía El dios Con su esposa Porque su esposa Se la pasaba Apoyando a su A su papá Al suegro de Luis Pensando que Luis Era incapaz De hacer Diferentes situaciones Como cuidar al gato Que era algo muy sencillo O mandarlo a esterilizar Que ya lo habían hablado Y pues no lo habían hecho Pero yo creo que Pues se puede hacer Un análisis Al respecto En relación A la manera En que los personajes Ven a la muerte Desde Luis Que es un médico La niña Que jamás le han hablado De la muerte a Ellie Porque la mamá Está traumada Con la muerte Porque cuando ella Era pequeña Y cuidaba a su hermana Enferma Su hermana murió En su presencia Y ella en vez De sentirte triste Se alegró Y salió corriendo Al vecindario Salió corriendo Por el vecindario Y gritando Zelda muerto Zelda muerto Y muy contenta Porque pues Para ella era perturbador Cuidarla Entonces todos estos personajes Que tienen una situación Y luego pues el vecino Que es Jude Que habla de la muerte Desde un punto de vista Mágico O sea Él habla de la muerte Diciendo Pero no es La muerte No tiene por qué ser Siempre lo mismo O sea Puede revertirse Entonces imagínate Le llegan a decir eso A Luis Entonces es la incapacidad De todos estos personajes De aceptar la muerte O sea No lo aceptan Y no No hay duelo Hay otra parte Muy terrorífica Que es cuando Cuando Luis Va a rescatar El cuerpo de su hijo Que había sido enterrado Ya en el cementerio municipal Y te cuentan Cómo él Lo tiene en brazos Y se está escondiendo De los policías Que están Haciendo su rondina En el cementerio Y que cómo él siente El cuerpo de su hijo Muerto Y él Lo relaciona A momentos Cuando él estuvo vivo Y cómo sentía Sus hombros Cómo sentía sus brazos Pero ahora estaba rígido Y muerto Y destazado Porque además Había sido despedazado Entonces Desde violar La Esa situación De ir Y sacar el cuerpo Del niño Y traerlo a muerto O sea Ya es una cuestión enferma O sea Y la incapacidad Muy de Stephen King Sí Muy de él O sea La incapacidad De los personajes De aceptar la muerte Y después Ya que se muere O sea No obstante Vio todo el desastre Que hizo Gates Todavía va Y Entierra a su esposa Pero al final del libro Algo que muy poca gente Se da cuenta Hay como una Este Como una intención Como una intención Que está moviendo algo detrás ¿Sí me explico? Claro O sea Pareciera que detrás De todo esto Realmente está La maldición del huendigo Volviendo loco a Luis Para que él siga haciendo esto También parece un poquito Resplandor Más o menos O sea Si hay una entidad maligna Que está motivando A este doctor Este caos A que lleve a cabo Todo esto Al final Pues esa es la finalidad De ese cementerio Que sean enterrados ahí Personas Y que regresen A matar a otras O sea Si se nota Que hay una cuestión Maligna detrás De todo Sobre todo Porque Luis También es muy débil O sea Aunque él sea médico Es muy joven Y su familia No está bien Y él no ha tenido El carácter Como para lograr Equilibrar esa situación No se puso No se pudo imponer La sanidad No él como hombre Sino la sanidad De él Ante su esposa Este De Rachel Que estaba loca Y que tenía Estrictamente prohibido Hablar de la muerte A los niños O sea Eso es una enfermedad Que tenía que haber sido tratada Pero él La niña ya tenía Casi 10 años 11 años Y él seguía con lo mismo Recuerden que también A Rachel Cuando llegan a vivir A Ludlow Se suicida La persona que vivía ahí Bueno La persona que le hacía el aseo Porque tenía cáncer Y se suicida En el sótano de ellos Otro golpe horrible Para Rachel Pero Rachel también Necesitaba ya Un internarse En un psiquiatra O sea Estos ya venían muy mal Y Luis siendo médico No supo imponerse Ante su esposa Era un mandilón Y además de mandilón También como que Le tenía miedo al suegro Porque el suegro También estaba De meticha Y este Queriendo mandar Y queriendo hacer Y deshacer Por ejemplo Los suegros No tenían suegro De acuerdo No estuvieron de acuerdo En que ellos se casaran Y luego no estuvieron de acuerdo En que ellos Se fueran a Ludlow Porque ellos vivían En una ciudad más grande Y pues Al final Imagínense El suegro En el velorio Te lo dije Y así O sea Es una cuestión Psicosocial Muy intensa Esa novela Demasiado intensa Más que It por ejemplo Es que explora Otras partes ¿No? Del ser humano Una cuestión Una cuestión más familiar Y como dices Enfermamente Stephen Kill Juntó una bola De gente así Trastornada Pues sí Lo supo Plasmar bien Es muy observador ¿No? Y bueno amigos Pues este fue Nuestro análisis Del trailer Vamos a esperar A ver la cinta Por supuesto La vamos a ir a ver De la película Del 89 Hubo una segunda parte Ah sí Muy mala ¿No? Pero que también Tomó Elementos de la primera Que en la primera Adaptación No hablan de ellos Como la muerte Del perro De Ah sí Sí Que también regresó También regresó Porque se le enterraron Unas púas De Unas púas De alambres De púas Se le enterró En la cara Y se le infectó Y lo tuvieron que matar Y él los llevó al cementerio Y los revivió Pero al final Lo tuvo que volver a matar Porque el perro Venía bien loco Pues en conclusión La cinta se trata De un cementerio indio Como muchas historias De terror Como en el resplandor Incluso Que el Overlook El hotel que está En las montañas Del Colado Había sido Construido en un cementerio Indio Y por eso era La puerta del infierno Que es parte De la cultura De Norteamérica Es parte Es parte de la cultura De los amerindios No De los No me refiero A eso Si es parte De su cultura De terror Ah por supuesto Porque es el sitio Donde sucede Es una de las grandes Maldiciones Que dejaron Los verdaderos Dueños de esas tierras Y es precisamente Que muchas tierras Y muchos lugares Y en algunos programas Ya he hablado De ciudades malditas En Estados Unidos Ellos lanzaron Una maldición Y en esos lugares No se puede sembrar No se puede Haber una ciudad Porque entonces Pasan 80 mil tragedias Y una de estas situaciones Es este cementerio indio Donde no solamente Fue una maldición De los indios Sino es una maldición Del Wendigo Hacia los indios Que todavía es más fuerte De esta criatura mítica Que es como Como un siervo Humanoide Descarnado Que cuida los bosques Que ocasiona la locura Que ocasiona canibalismo Y que está detrás De muchas historias De terror Como por ejemplo Precisamente La historia Homónima El Wendigo De Argenon Blackwood En otra historia Donde aparece El Wendigo Es este Bueno Yo he pensado Que Pennywise Es una especie De Wendigo Incluso En la historia De It Cuando están analizando Lo que es el Wendigo Bill Dainbrook Llega a la conclusión Que es un glamour Y un glamour Es como un Wendigo Exactamente igual Pero del otro lado Del mundo Es europeo ¿No? Un glamour Es de Este De Nepal Es asiático Es del Tibet También Ahí por ahí Ah claro Si es cierto Es del Tibet Bueno Yo otra Otra novela Donde haya salido El Wendigo Bueno El Wendigo Novela de Stephen King O historias Bueno Sale En Walt Disney En cual El El Alone Ranger O el llanero solitario Este Ya ves que El tiene Bueno El va con un indio ¿No? Que es Le pusieron Toro Que se llamaba Tonto Originalmente Y Este Hay una parte Donde Bueno Están Persiguiendo al malo Y están en una fogata Y de repente Ven una liebre Que se empieza a querer comer A otra liebre Así toda loca Y entonces Toro dice El Wendigo También por ejemplo Podemos ver al Wendigo En este En una película Del mismo nombre Muy desconocida De Video Home Donde el protagonista Es este niño Que sale en mal Como el más chiquito Dui Dui Ajá Hay una película Que sale en el Wendigo Que donde sale Dui También hay una película Que ahorita Acaba de salir Hace algunos años Que se llamó El Ritual Que estuvo mucho tiempo En Netflix Donde también sale Una criatura Parecida al Wendigo También Silent Hill Está emparentada A su historia A esta criatura De los bosques Del norte De América O sea casi casi Todo lo que hay En los bosques Así que no sea Una bruja Es un Wendigo Posiblemente Si pero Sobre todo En los bosques Del norte De Estados Unidos Y de Canadá Y de Alaska Incluso hay una Hay una zona En Alaska Donde la gente No puede ir Porque se le aparece El Manitú Que también El Manitú Es una especie De Wendigo Y dicen Que es una De las zonas En el mundo Donde más gente Desaparece En Colombia Británica No Si si es en Colombia Británica Pero un poco Más arriba Y es en la frontera Con la otra zona No recuerdo Ahorita su nombre Pero ahí es uno De los lugares Donde más ha desaparecido Gente en Canadá Han hecho hasta Investigaciones De por qué En esa zona Desaparece tanta gente Y precisamente Pues porque Incluso hay un lugar Llamado Manitoba ¿No? Una de las regiones De Canadá Es Manitoba En relación Al Manitú Que es un espíritu No vayan Como el Wendigo Bueno el trailer Es que el gato Está bien bonito El trailer se ve mal Se ve como muy set ¿No? La película Si se ve como de set Y este Y bueno La primera Es parte Cuando muestran El cementerio Se ve muy parecida A la de 89 Nada más la primera Y que además En la del 89 Pasan Ahí la tumba De un gato Y dicen Él era obediente Y ese gato Es el nombre Del gato real De Stephen King Del que había sido Que había muerto En la vida real Pero el gato Pero el gato del trailer Nuevo está muy bonito Me gusta mucho Yo no sé por qué Pero está muy Es pura computadora Está como mugroso ¿No? No sé Stephen King ¿Cómo no le puede gustar Esta historia? No le gusta Porque dice que está Muy oscura O sea como que Él mismo se espanta Yo creo Y pues con esto Vamos a terminar Nuestro programa Pueden ustedes Escuchar la historia Del Wendigo Aquí en John Silence Radio Recuerden también Que pueden escucharnos Tenemos también Un programa de terror En iBooks Y en nuestra aplicación Que es lo Esta me tiene muy contento Que hayamos logrado Estar en Spotify Donde también me pueden encontrar Sigan escuchando Por favor el programa Sigan escuchando Por favor el canal Y pues Nos despedimos de ustedes Esto es John Silence Radio Recuerda Comenta Don't like Y suscríbete Y este Sigan escuchando Todos los programas Muchas gracias Hasta pronto John Silence Radio